Rata de dos patas, te voy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, con parado, te queda muy chiquito, te queda muy chiquito. Oh, maldita abuela, maldita cucaracha, que incluyas donde pidas, que quieres que te matas, que hieres y que matas. Alemania, culebra conseñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio.